Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy vamos a ver un truco con el que te va a hacer millonario el famoso Frozen Money. Ahorita como saben ya subió el precio de la opresor a 8 millones cada una y por vender una te va a dar aproximadamente arriba de 3 millones 800 entonces ahorita con esa podemos llenar nuestro garaje de 50 plazas y ya multipliquen eso por 50 y van a tener muchísimo dinero. Pero igualmente una recomendación es que solamente vendan 3 vehículos, 3 motos o lo que sea por la vida real. Igualmente si tú quieres comprar vehículos para tenerlos los puedes hacer pero hay que tener una inversión ese dinero hay que gastarlo pero obviamente después de que volvemos a entrar al GTA Online ahorita van a ver todos los pasos. Vamos a tener íntegro nuestro dinero como si no hubiéramos gastado nada como si no hubiéramos congelado el dinero y vamos a tener todo lo que compramos si quieren tener todos los coches de legendario los puedes tener lo único que si no te deja comprar o no vas a almacenar son los coches especiales y también los coches que van almacenados en Pegasus para que lo tengan en cuenta si quieren comprar aviones que se pueden meter al hangar lo pueden hacer mis pagas y ahora si yo creo que vamos a empezar con este video pero antes no olviden dejar su like y suscríbanse que es muy 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 importante. Si comentas te voy a dar corazón así que yo comentaría de una vez. Ahora si vamos a empezar con este truco primero que nada tenemos que venir aquí a lo de cambiar personaje si tiene un personaje secundario ya creado hay que borrar el personaje secundario igual una nota muy importante que con tu personaje principal guardes todo el dinero en el banco porque a este se le transfiere al personaje secundario entonces aquí lo tenemos que es esta chica vamos a darle borrar confirmamos y vamos a crear un nuevo personaje igual cada vez que tú quieras hacer el truco tienes que hacer este paso de borrar el personaje y crear uno nuevo que es el secundario el principal no le van a hacer absolutamente nada nada más lo único antes de empezar el truco guarden todo el dinero en el banco y así se le transfiere el dinero igualmente cuando acaban de hacer el truco con el personaje secundario ya vendan todos los coches igual venden el dinero bueno perdón guardan el dinero en el banco y ya cuando entres al personaje principal pues ya vas a tener todo ese dinero entonces ahora si ya creamos el personaje yo les recomiendo que no lo modifiquen ni nada porque se va a tardar más tiempo entonces como les de el de base ustedes ponganlo y ahora si ya entren a jugar con ese mismo personaje con el secundario y aquí estamos en el departamento igual con el personaje secundario les va a regalar el departamento ustedes lo compran o si no creo que les regalan un garaje no recuerdo bien pero ya cuando tengan un poquito de dinero traten de comprar el de 50 plazas porque ahí va a ser muchísimo más fácil hacer lo que va a ser el truco del frozen money y vamos a bajar el garaje para que vean que no tenemos ningún automóvil aquí no tenemos ningún coche igual no tengo tanto presupuesto para comprar una operator pero vamos a comprar cualquier otro coche para que vean que se puede comprar absolutamente todos los vehículos que se pueden guardar en garajes entonces no tenemos ahora si vamos a empezar con el truco que vamos a hacer vamos al internet y vamos a empezar a comprar vehículos primero que nada les voy a enseñar que el precio de la operator perdón ya está en 8 millones de dólares dólares por una moto creo que el scrange también subió el precio y el deluxo también subió un poquito de rango el precio pero creo que el que más nos conviene son el deluxo y también la operator que ustedes quieran comprar les va a servir de bastante bastante efectivo porque les va a dar mucho dinero entonces ahora si vamos a empezar comprando yo creo que el R8 que es el OV10F este mismo cuesta 1.600.000 tengo casi 3 millones lo vamos a comprar y lo vamos a almacenar pues obviamente en el garaje que tengamos donde estemos trabajando igual es importante que le ponga la última ubicación aquí mismo en el garaje después vamos a comprar otro vehículo porque todavía tenemos 1.200.000 yo creo que vamos a comprar este y ya ven ustedes pueden comprar los vehículos que quieran pero ojito con esto porque ya cuando sea el último vehículo que vamos a hacer vamos a darle comprar y no vamos a salir de esta pestaña lo que tenemos que hacer aquí desconectamos el internet y una vez que desconectemos el internet de la consola nos va a mandar al modo historia aquí lo que vamos a dar es jugar al GTA Online ya sea por privado o pública lo que ustedes quieran y cuando ya ingresen bueno ahí les aparece algo del personaje ustedes le ponen que no y ya entramos en la sesión aquí nos dejó en la calle pero podemos ponerle la última ubicación o reaparecer en donde pues obviamente en el departamento en el garaje vamos a buscar una sesión ahora vamos a darle por invitación y aquí rápidamente ponemos una cámara rápida igualmente vamos a bajar al garaje para que vean que ya tenemos esos dos vehículos y vean el dinero 2.900.000 ese dinero lo tenemos al principio del juego lo seguimos teniendo y ya tenemos dos vehículos comprados les digo se congela el dinero podemos comprar los coches que nosotros queramos los aviones los helicópteros lo que quieran y vamos a congelar ese dinero pero si es importante que sigas la última parte ya aquí nada más hay que cambiar los vehículos de posición si compraste 10 hay que cambiar los 10 vehículos de posición porque si no no se va a generar auto guardado igualmente es importante que tú te cambies el conjunto para generar otro auto guardado y ahora si todo se quede guardadito y tengamos todos esos coches y nuestro dinero vamos a tenerlo íntegro desde el inicio como ven pero les digo que es muy importante que siga la última parte desconectada la internet cuando compren el último coche lo que sea se quedan ahí y después conectan la internet a la consola ya sea de su modem o más fácil pues obviamente para que no le quites el internet a tu familia solamente desde la consola se le puede quitar ahí mismo el internet ahora si yo creo que vamos a ir para que vean como vendemos el vehículo por ese nos va a pagar creo que un millón y el otro un poquito menos de medio millón algo así recuperamos muchísimo dinero les digo ustedes lo pueden hacer con el deluxo les va a dar no ahorita no sé cuánto esté dando el deluxo pero creo que está dando tres millones si no me equivoco y la opresor está un poquito más cara cuesta ocho millones cada una y por vender una te va a dar tres millones ochocientos para que lo tengan en cuenta y les de una recomendación es que se compren el garaje de 50 plazas ahí pueden comprar 50 vehículos y cuando acabes de hacer el truco pues obviamente los 50 vehículos los tienes que ir cambiando lugar por lugar igualmente esperemos a ver si hay la posibilidad de entrar un poquito a Jetta online empezar a hacer frozen money con una cuenta nueva y pues a ver si la podemos sortear una cuenta con muchos deluxos o muchas motos para que la vendan bueno no para que venda la cuenta verdad para que vendan todo eso y tengan demasiado demasiado dinero el nivel si no les prometo nada porque pues ahorita no hay truco para subir nivel así masivamente como lo había antes pero pues un truco que un truco una cuenta perdón que esté ahí chetadilla con mucho deluxo a ver si se puede hacer igualmente mis manas recuerden dejar ese like ya que es de suma importancia comenten ahí abajo lo que ustedes quieran que les voy a dar un enorme corazón compartan este video con todos sus amigos para que ellos también se enteren de este pedazo de truco muy fácil muy sencillo y también se me olvido comentarles que solamente funciona en lo que es all-gen o sea xbox one y pc 4 si tú eres de next gen obviamente no se puede hacer ese trucazo ya por último suscríbete porque si vienen muchísimos trucos mañana vamos a sacar yo que voy a demodear o también a lo mejor posiblemente ahí viene un videito sorpresa que les va a gustar muchísimo entonces mis panitas yo me retiro pero ya por último recuerden que ese truco es placa limpia todo entonces pueden vender tres vehículos cada 24 horas de la vida real o ya si se quieren exceder un poquito pues pueden vender hasta 5 pero tengan muchísimo cuidado porque luego les pone el límite de ventas y no les va a dejar vender vehículos durante un tiempo y eso está feo porque creo que dura 30 horas de la vida real el límite de ventas un poquito más un poquito menos pero tengan muchísimo cuidado con el límite de ventas porque igualmente cuando luego duplican coches o algo similar el precio de los coches se los va a dejar considerablemente luego les llega a pagar por un easy que cuando lo duplica se da un millón ochocientos te llega a pagar hasta 30 mil 50 mil por cada vehículo pues ahí ya no va a convener entonces tengan muchísimo cuidado con eso ahora si yo me despido mi nombre es Alexander Alexander y nos vemos la próxima adiós